Te presento a la Sangyong Corando de antigua generación, un auto un poco ya antiguo para la época en que vivimos, con autos tan modernos, tan bien diseñados, tan afilados, con espíritu tan deportivo. Este auto se fabrica bajo la empresa Sangyong, una marca coreana, tanto como Hyundai, tanto como Kia. Marcas que tienen modelos tan importantes para tantas personas alrededor del mundo. Entonces, ¿por qué no darle una oportunidad a Sangyong? Una fabricante especialista en 4x4, también coreano. Es bajo esta premisa que esta marca ha lanzado su nueva Sangyong Corando 2019, que pretende competir con la Mazda CX-5, Toyota RAV4, Honda CR-V, entre otras. Y si bien esta marca no está tan bien comercializada ni posicionada alrededor del mundo, yo también te puedo decir de primera mano que esta es una marca sumamente confiable, cómoda, con la que puedes viajar alrededor de todo tu país sin mayor inconveniente. Te dirán que el interior de estas camionetas antes era sumamente aburrido, simple y muy poco equipado. Pero ahora Sangyong quiere cambiar esa mentalidad, ofreciendo un muy buen equipamiento desde su modelo más básico. Ya no quieren hacer solamente autos especializados para 4x4 y viajes rudos, sino también autos cómodos para la ciudad y también para viajar en viajes cortos a la playa o al campo. Y déjame decirte que si yo tuviera que elegir una camioneta coreana, no elegiría ni una Santa Fe, ni una Tucson, ni una Sportage, ni nada de eso. Iría más bien a buscar una buena Sangyong. Una marca con muchísimo potencial y también con mucha confianza, buenos distribuidores a lo largo de todo América Latina. Es decir que si tienes repuestos para estas camionetas, son sumamente buenas, listas para las aventuras y también para el uso cotidiano. Si no nada más, mira a su hermana mayor, la Sangyong Rexton, una de las mejores, considerada por muchos expertos, camionetas 4x4 baratas que puedes conseguir hoy en día en el mercado mundial. Estas camionetas son utilizadas para diversos fines, pero sobre todo recreativos, y sus dueños reportan nunca haber tenido mayores problemas con estos autos, no importa qué tan duro se tenga que conducir. Dime por favor qué opinas de este nuevo modelo que está presentando la firma coreana. Yo opino que está muy bien y correcto dentro de su precio para una persona que quiere un auto de uso cotidiano y también de viajes cortos, ya que esta no es una camioneta 4x4 de pura sangre, sino más bien un auto más diseñado para la ciudad. Si tú tienes algo más que agregar, por favor déjame tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios que leeré atentamente todas tus opiniones. Si este video te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal, también regálanos un me gusta en este video que nos ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.